Nací Norteño hasta el tope, me gusta decir verdades Soy piedra que no se aliza, por más que talles y talles Soy terco como una mula, ¿a dónde vas? Que no te halles En tu casa no me quieren, porque me vivo cantando Me dicen que soy mariachi y que no tengo pa' cuándo Comprarte el traje de jovia, que el tiempo te estoy quitando No soy monedita de oro, pa' caerle bien a todos Así nací, así soy, si no me quieren, ni modo El cielo tengo por techo, no más el sol por cobija Dos brazos pa' mantenerte y un corazón pa' tu vida Me corre y dile a tus padres, a ver quién da más por su hija Ay, corazón bandolero, relincha ya cuando quieras Por esa potranca fina, que avanzarás cuando quieras Tú y yo no tenemos prisa, ay, no querrás cuando quieras No soy monedita de oro, pa' caerle bien a todos Así nací, así soy, si no me quieren, ni modo